Hola, buenas tardes, mi nombre es Kelly Giselle Morales Espejel y actualmente estudio la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Tlaxcalo, en la UAMSETC. Bueno, el presente video es con el objetivo de presentarles una breve reseña sobre el libro, mañana tendremos otros nombres, de Patricia Fron. Me gustaría comenzar hablando sobre este escritor, es un escritor crítico, bueno, es escritor y crítico literario argentino, nacido el 9 de diciembre de 1975, también la mitad o la media docena de sus novelas o de la literatura que él ha hecho, ha sido traducido en varios idiomas, incluyendo el inglés, el alemán, el francés y el italiano. La revista Granta lo seleccionó en 2010 como uno de los 22 mejores escritores jóvenes en castellano. Es autor de 5 libros de relato, entre los que se encuentran El Mundo sin las Personas que lo Afean y lo Arruinan, 2010 y La Vida Interior de las Plantas de Interior, 2013, así como de 6 novelas entre las que más destacan El Comienzo de la Primavera y pues de las que yo voy a abordar esto, es mañana tendremos otros nombres. Como les mencionaba al inicio, este video es para hablar un poco sobre lo que me ha parecido el libro, también si me gustó o no me gustó darles mi opinión, pero también para poder relacionar alguno de los temas con la materia de psicodiagnóstico en la que yo estoy llevando a cabo para este video. Bueno, mañana tendremos otros nombres, es una mirada a las relaciones sentimentales del animal humano, desde una óptica sociológica que no excluye la ternura, es sobre todo la gran novela del amor en los tiempos de las redes. Esto aborda una ruptura amorosa, o sea, desde el momento en que empiezas a leer ya sabes que habla sobre una ruptura amorosa y eso como que, bueno, yo soy muy romántica, me gustan esas cosas y así, entonces pues me llamó mucho la atención por leerlo, o sea, desde el momento en que supe que iba a leer eso, me pareció algo como que muy interesante, me gustó. Bueno, ya les había comentado que habla sobre una ruptura amorosa, a través de la cual conoceremos cómo es un país mostrándonos todas sus caras desde distintos aspectos, perspectivas y con personajes muy diferentes, pidiendo identificarse con una, con uno o más según la personalidad. También me ha parecido una combinación entre ensayo y novela. ¿Qué quiero decir con esto? Ya que a través de la historia de ficción contenida en sus páginas, Patricio Fron, perdón, reflexiona sobre temas de actualidad como la globalización, la revolución digital y también sobre el estilo de vida que tenemos en el presente siglo. Patricio Fron lleva a cabo una lograda introspección psicológica en la que no hay culpables, buenos y malos, en el doloroso naufragio de las buenas intenciones. Esta parte la relaciono con la matriz, ya que me parece algo muy importante. Nosotros como psicólogos ya sabemos que no podemos juzgar. Desde el momento que alguien nos consulta, no tenemos que ver como que la parte de que pues desde el momento decirle tú no tienes, tú tienes la culpa, tú eres el bueno, tú eres el malo. Simplemente desde el momento en que nos consulten dar, escucharlos, saber o hacerlos reflexionar sobre lo que ellos nos están diciendo. Entonces eso es algo muy importante y por eso lo relaciono. También la parte desde la parte de la entrevista, de la anapnesis, perdón, desde el examen del estado mental, desde que tú sabes qué es lo que lleva al paciente o al cliente a consultarte. En este caso podría decirse que es desde una parte de desamor. Entonces eso me hace comparar o relacionarlo con la materia. También para continuar, no hay tema más difícil que el amor y las desavenencias que llevan a una pareja a despedir su vida juntos. ¿A qué me refiero con desavenencias? Pues a problemas, a dificultades, a situaciones en que tal vez les impiden estar ya juntos. También resulta casi imposible aportar en cualquier tratamiento de este asunto novedades sobresalientes. Pues como sabemos, muchas personas o muchos autores no se atreven a hablar sobre esta parte del amor, sobre cómo la persona se siente, cómo la persona está ante esa situación. También me gustaría un poco relacionar esto con la parte de los trastornos de depresión, los trastornos de ansiedad, en cómo llega tal vez una persona a hundirse o a situarse en alguno de esos. Muchas personas que han pasado por una ruptura amorosa ya no se sienten a gusto con su vida, se han visto situaciones en que pues prefieren aislarse, ya no conocer a más personas. Entonces por eso también lo relaciono con la materia. Bueno, ya como conclusión, a través de grandes preguntas sobre la vida nos hace partícipes de esta lectura, ya que se da algo que siempre agradezco. Y es que además de encontrarnos con una buena lectura, nos hace pensar que desde mi punto de vista, una de las grandes misiones de la literatura en la actualidad, y más con los tiempos que corren, es enfocarnos o hacernos sentir algo cada vez que estamos leyendo. Por ello, les advierto que no es de una historia, que no es una historia de amor tal cual, ni tampoco creo que el amor, bueno, creo que el amor es un elemento más que de la misma, importante, pero no el principal ni el definitivo, desde luego. Con esto quiero decir que no empiecen la novela pensando que el amor en el amor o en el desamor, sino dejemos llevar por todos los temas que tratan en ella, para poder disfrutarla más y reflexionar sobre lo que abarca esta historia. Espero que esta reseña pues los motive a la lectura, los motiva a leer esta novela. Por mi parte, yo estoy en la disposición de leer más sobre este autor, porque me gustó la forma en que te hace reflexionar. Y pues obviamente quiero comparar si sus demás lecturas pueden ser así, igual de reflexivas. Les agradezco y espero que les haya gustado. Gracias.